El trabajo consiste en que los chicos realicen unas tarjetitas con mensajes positivos sobre la alegría para que las vengan a entregar acá a la plaza a las personas. Muchas veces los adultos tenemos muchos problemas y andamos siempre preocupados por la calle. Entonces era una buena idea que ellos se acercaran acá con mensajes positivos para que ellos darles un momento de alegría. Tenemos todo lo que es la parte de segundo grado, son cuatro divisiones, así que somos bastantes, somos en total una matrícula casi de 70 niños y en esta ocasión nos tocó venir acá a Plaza 25, que fue la idea que tuvimos la seño de los cuatro segundos, de poder compartir y llevarle parte de la alegría que tenemos en la escuela en hacer todas estas tarjetas. Creemos que está muy bueno concientizar sobre los problemas emocionales que a veces hay y como decía la seño Juana, contagiar la energía, la buena energía, la alegría que tenemos en la escuela y que estamos enseñando a los niños desde el principio de año con esta jornada de educación emocional que me parece que es indispensable que se esté dando en la escuela primaria y sobre todo en esta escuela Antonio Torres, que la verdad que venimos trabajando muy bien con este proyecto. En todas las divisiones, desde el primero hasta el sexto grado, llevamos el proyecto adelante, es un proyecto articulado, que es todo esto lo que han dicho nuestras compañeras referidas a las emociones, que abarca todo lo emocional de los chicos, recordamos que tenemos chicos incluidos y para este desarrollo amplio de este proyecto salimos cada vez una parte del primer ciclo y otra parte va a ser otra labor del segundo ciclo que también nos vamos a invitar para esa parte.